Sí, sí, como te comentaba, hay una cola bien larga para ingresar al Mercado Santa Rosa aquí en Chorrillos. Sí, está bien largo. Es una cola kilométrica, mira. Puedes apreciar. Si vas a venir, igual toma tus precauciones. Igual se está manteniendo la distancia social de un metro aproximadamente entre persona y persona. Y de hecho, al parecer, están ingresando de a pocos. Están ingresando y están saliendo. Son las últimas medidas adoptadas por el tema. Mejor para que se cuiden más y nos cuidemos todos. Hasta la próxima.